La cultura material en las comunidades indígenas, en la zona norte, en los huayú, en la cidra nevada de Santa Marta, en la zona oriental de los huayú, creo que también uno piensa en términos de diseño gráfico, uno piensa en términos de tipografía, uno piensa en términos del tamaño de las piezas. Estamos apostando a nuevas técnicas, también no tan convencionales, pero que sabemos que por lo menos nuestros compañeros estudiantes responden a ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!